Me encuentro con el Comisionado General de Fuerzas Especiales, Julio Romelo Canales, específicamente para preguntarle sobre el caso del ex juez Marco Antonio Vallecillo, quien guarda prisión en ese lugar. ¿Cómo se encuentran ya las Fuerzas Especiales con el tratamiento de esta persona? Bueno, buenos días. Ya le he explicado a sus colegas que el tratamiento que recibe el abogado Marco Antonio Vallecillo, titular de esta judicatura, pues el tratamiento es normal. ¿Verdad? Toda persona que ingresa con orden de los jueces que conoce las causas, el tratamiento es igual. Nos manejamos el mismo protocolo que maneja el Instituto Nacional de Licenciarios. ¿Verdad? Y como les digo, su visita de la asistencia legal de sus abogados está regulada también. Hay días para eso y horas de igual su familia. En este caso, su familia también está más... hablamos con él. El día que llegó, establecimos una práctica y le explicamos cuál es la normativa de guardar... ¿Ha recibido visitas de la familia? Claro. Y se le explicó a él que su entorno pequeño debe ser su mamá, su esposa, sus hijos, y una persona que él designe, pero no es que va a ser una visita de todos los días. No, no, tampoco así. Por eso le repito, se le explica a él cuál es la situación, porque sabemos que es una gran responsabilidad tenerlo bajo custodio en esto, y él está consciente de ello. Por eso, no es... las visitas son reguladas días, horas, como la asistencia de sus abogados. También, entre otros temas, ¿ya se tiene la fecha comisionado para la extradición del ex vicealcalde Mario José Calix, alias Cueta? Sí, ya está estipulada, ya, el juez ya dio luz verde, manejamos una próxima reunión, ¿verdad?, anticipada de unas setenta horas antes que nos comunican, para así hacer todo el protocolo que corresponde, la situación, la parte administrativa nuestra, que corresponde a un expediente de su situación legal, su situación médico, ¿verdad?, pero ya está próximo a partir hacia los Estados Unidos, ya el médico dio ya luz verde. ¿Cómo dentro de cuántos días, aproximadamente? Bueno, en las próximas cuarenta y ocho horas nos darán a conocer el día y la hora en que será trasladado a la base aérea de Sotocano. Estaríamos hablando que él sería extraditado antes de finalizar el mes de gozo. Bueno, antes de finalizar, a mediados del mes de septiembre, creo que él ya, pues, así asumo yo, ¿verdad?, si recuerda que esto, hay un equipo multidisciplinario en este sentido, migración, cancillería, embajada americana y secretaría de seguridad, para tratar, darle tratamiento al tipo de casos y definir la hora y la fecha en que va a ser trasladado hacia la base aérea de Sotocano. Bien, muchas gracias al comisionado general de Fuerzas Especiales, Julio Romero. Canales, compañeros de momento, retorno con César a los estudios principales en cámaras de Josué Valladares.